No se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus modeladores y sus invitados. Este programa es presentado por... Tuvo un accidente. Llame al Dr. Silverman. 305-595-9920. En Miami, Hialeah, Homestead, Plantation y Pembroke Vines. Les estamos presentando Dígalo Aquí. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz tarde. Les saluda esta servidora y José Pernalete. ¿Cómo estás, José? ¿De hecho? ¿Con frío hoy? Bueno, menos que otros días, sin embargo, pues con una temperatura agradable. Quizás lo que todavía no es agradable es la situación en nuestro país, en Venezuela. Vemos cómo el régimen sigue dando muestras de violación de derechos humanos. Más allá de que el régimen haya violentado 10 tratados internacionales, que los instrumentos, pactos, protocolos de derechos humanos, pues hayan sido engavetados, por no decir otra cosa. O sea, vemos lo que ha ocurrido el día de hoy. Han enterrado, han enterrado al, para decirle de alguna manera, al sicario del régimen, para que la gente lo pueda entender, que era un civil que no entendemos qué hacía en este operativo. Con honores, y allí ven las fotografías, con resguardo por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional, trancaron toda Caracas, en donde rindieron honores como un patriota. A este hombre, miren las imágenes que tienen allí, este hombre que lo que ha hecho es delinquir, a este hombre que azotó el 23 de enero por muchísimo tiempo, a este hombre que realmente le dieron poder y que es parte de estos colectivos armados, estos sicarios que ha tenido el gobierno durante muchísimos años para amedrentar. Entre tanto, José, las otras personas que estaban involucradas en esta situación, que estamos hablando de Óscar Pérez y todo su grupo, pues simplemente ni siquiera les entregan los cuerpos a sus familiares. Hay diputados de la Asamblea Nacional legítima en la morgue de Bellomonte. La morgue está completamente militarizada. Se amplió el cerco establecido por parte de los uniformados de la Guardia Nacional para impedir el paso de cualquier persona. Incluso uno de los miembros integrantes de la Asamblea Nacional denunció que le fue arrebatado su credencial por parte de estos militares. Esto ocurre, como lo dice Yatsú, de manera paralela, simultáneamente, cuando comienza en la mañana, en el 23 de enero, al oeste de nuestra ciudad capital, la celebración de tiroteos, disparos al aire, sometiendo a toda la población de esa populosa zona de nuestra capital, en Venezuela, precisamente al acecho de estos cobardes encapuchados que salieron, ustedes los vieron en la foto. Y lo peor es que no hay autoridad, precisamente. Yo quiero que nuestro equipo de producción nos vuelva a colocar la foto en el cementerio. Tienen que ver. Esto es algo que debe ser imposible de olvidar. Señores, estamos viendo personas que están encapuchadas, armadas, son armas largas, son armas de guerra. Esto está contemplado en el reglamento venezolano como prohibido en civiles. Esto es complicidad. Esto está flagrante. Esto es un espacio público. Esto es un cementerio. Ahí debería haber respeto. Fíjense lo que ocurre bajo los ojos de la autoridad. Esto no se va a olvidar. Esto queda, precisamente, en la memoria de todos los venezolanos, pero también en la memoria de, precisamente, la comunidad internacional que ver esto con estupor. Así es, José. Tú hablas del deber ser. Lo que pasa es que, lamentablemente, estamos en un régimen que se ha sumado al narcotráfico, a la delincuencia, a la corrupción y al asesinato. Porque ahora, si tú disientes o te meten preso, te quitan tu libertad, te ponen en libertad condicional o simplemente te matan. Esto es lo que están viviendo en este momento los venezolanos. No solamente te matan como mataron ayer a Óscar Pérez. Te matan de hambre, te matan porque no hay medicinas, te matan porque cada día la calidad del venezolano se ha desintegrado. Esto es parte de lo que está ocurriendo. Pero los ojos, a nivel internacional, están atentos ante esta situación. Es que la Unión Europea pudiera congelar activos de funcionarios del régimen y prohibir viajes a funcionarios venezolanos. Esto es parte de la información que se ha generado el día de hoy. Siete funcionarios de alto rango venezolano pudieran enfrentar sanciones de la Unión Europea a partir de la próxima semana. Incluido el presidente de la Corte Suprema o el Tribunal Supremo, dijeron algunos diplomáticos. Mientras que el bloque europeo busca presionar a Nicolás Maduro para resolver la crisis política. Estamos hablando de prohibiciones de viajes y congelamiento de activos que los embajadores ante la Unión Europea aprobarán este jueves. Esto parecerá que es lo único que a ellos les duele realmente en la congelación de los activos. Están temblando, tienen las piernas temblando por el vacío que van a sentir en los bolsillos porque sabemos muy bien que en ese continente, en esa comunidad, en la comunidad europea, hay muchos capitales que forman parte de los dineros de todos nosotros, los venezolanos. Han sido apoderados de manera mala vida. Acá seguimos haciéndole seguimiento a la situación del programa DACA. Y es que pese a que hay mucha intención por parte de distintos grupos activistas, así como también representantes de ambos partidos, hemos visto que hay una presión por parte del Departamento de Justicia que pide a la Corte Suprema anular el fallo sobre DACA. Estas son estimaciones que han sido publicadas de acuerdo a portales informativos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos planea pedir a la Corte Suprema que anule un fallo, el fallo de California que prohíbe el fin de DACA. Esto forma parte de una petición del fiscal general de Estados Unidos, Jeff Seasons. Describió la medida como poco común porque la administración Trump está actuando antes de que concluyan los procedimientos legales en una corte de apelaciones en San Francisco. Sabemos que esto, si se quiere, le pone más pólvora precisamente a la situación que hay planteada con una tensión porque está en vilo el destino de 800 mil jóvenes que han sido amparados por este programa que fue dado e iniciado en la administración de Barack Obama. Ambos temas serán tratados el día de hoy. Hablaremos de Venezuela hacia dónde está la salida en virtud del desbarpajo que ha tenido el régimen durante estos últimos días. Ya las costuras salen, ya no cuidan las formas porque parte de lo que vivimos en estos días ha ocurrido en otras oportunidades pero han tratado siempre de cubrir y de tapar las formas. En este caso ya ni siquiera eso. Hablaremos del tema Venezuela, hablaremos del tema del DACA, hablaremos con los Dreamers, tendremos en el próximo segmento a Carlos Molina Tamayo, quien es contra almirante de Venezuela, uno de los primeros militares que se rebeló contra el régimen chavista. ¿Quién puede hacer pausa? Ya venimos con más, dedícalo aquí. Les estamos presentando...